Este sí se llama el Reto Baimura 506, donde se recorre desde Nakaome y termina en Ceiba. Son cinco días, donde mayormente se hacen 100 kilómetros diarios. Hay muchas experiencias muy bonitas y vamos a cumplirlas por primera vez, gracias al patrocinio que me está dando VIAVISION, Don Freddy, Gabri, y yo estoy muy agradecido con él. Así es, vas patrocinado por VIAVISION, Agua de la Vía y por supuesto también Cable Satélite. Sí, exactamente, por ellos mismos, por las empresas que están apostando a apoyarme a mí y yo muy agradecido a tratar de dar lo mejor, sacar buenos resultados y también disfrutar al máximo. Por ahí, si nos cuentas, porque hace poco también anduviste en una competencia nacional, la cual por ahí te trajiste un lugar en la competencia. Ah, sí, es el campeonato nacional de XM, quedé en segundo lugar, su campeón nacional. Todo eso es gracias a Dios y a la gente que me apoya mucho, a los del grupo, estoy muy agradecido con el doctor de Fora España, que también es una gran persona y gracias a todos ellos son los que me han ayudado. Y a VIAVISION, que ellos me regalaron una bicicleta que es muy apta para competir y me ha ayudado mucho, que me ayudó mucho para tener ese segundo lugar en la campeonato nacional XM. ¿Sos 100% villanovense? 100% villanovense, aquí nací. A representar entonces a los ciclistas de aquí de Villanueva a nivel nacional y a esperar traer por ahí uno de los lugares. Sí, a representar Villanueva siempre, muy orgulloso de aquí y tratar de dar lo mejor por todas las personas que siempre me apoyan aquí en Villanueva, que son muchas. ¿Nos puedes contar más de cómo va a ser el reto en sí? Sí, me dijiste, ya van a recorrer durante 5 días 100 kilómetros por día. Es una competencia bastante completa. ¿Cuántos participantes, tenés enterado, cuántos participantes vas a ver? Tengo enterado que son más de 50 a nivel nacional y también a nivel internacional viene bastante gente de Estados Unidos. Sé que hay colombianos y no, eso es algo duro, que hay que prepararse desde 6 meses antes para poder terminarlo. No es algo fácil, más de 100 kilómetros diarios por montaña porque en ningún lado se hace carretera y donde hay pendientes grandes y no es un gran sacrificio. ¿Cuándo comienza la competencia? El 21 de mayo. Todavía hay tiempo para seguirse preparando. Primero voy a llegar con muy buenas piernas, muy fuerte y a dar lo mejor. ¿Dónde te estás preparando para llegar al 100% a esa competencia? Siempre entreno aquí en las montañas de aquí en Villanueva, que le diré que hay bastante para entrenar y invito a mucha gente también que se anime en este bello deporte. Al principio no es fácil, pero la verdad que es una gran recompensa lo que le da al cuerpo saludablemente, que lo mantiene. ¿Sos parte de los mineros? Sí, soy parte de mineros aquí en Villanueva. Es un bello equipo. ¿Cuántos forman parte de mineros? Actualmente han tenido como unos 25. Ya sabemos que existen estos deportes como el ciclismo de montaña, que es fundamental también para mantener la salud y, por supuesto, practicar un deporte y competir, así como lo vas a hacer vos a nivel nacional. Sí, sí, los invito a todos. Y una cosa es recalcar que en esto del deporte ya para competir, sí, uno solo no puede. Todo esto es gracias a las personas que apoyan y uno solo queda dar lo mejor y de corazón agradecer a todas las personas que le ayudan a uno. En esta ocasión vas patrocinado por Vía Visión, Cable Satélite y Agua de la Vía. Sí, gracias a ellos que creen en mí y me dieron la oportunidad de competir en esto porque es bastante grande, realmente no es una inscripción barata y también los viajes, el viaje de cinco días, donde hay que tener escoltas, la alimentación, todos los suplementos que uno necesita como deportista también para poder completarlo. No, no, siempre con actitud positiva, sea lo que sea y siempre dando lo mejor de mí y créanme que el apoyo de muchas personas que siempre me escriben y dándome ánimos, eso me levanta a diario, me motiva a seguir adelante y a, ¿cómo se llama?, y a darlo todo siempre.